A raíz del debate promovido por diálogo interamericano con el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, se evidenció que la entidad está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias financiando a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Durante el debate, Mossi se jactó de tener comunicación directa con la pareja de dictadores y aseguró que todos los proyectos pasan por una estricta revisión. ¿Hasta qué punto apoyaría Dante Mossi a la dictadura de Nicaragua? Según sus declaraciones, el Bessie no financia a países o empresas sancionadas. Si la comunidad internacional quita las sanciones de cualquier país, Nicaragua, cualquier país, entonces hay un punto en el que cabe y diría, lo siento mucho, pero no puedo trabajar con usted. Digamos, hay costos financieros, no, en cuanto a que no podemos nosotros trabajar con países que tengan sanciones. Por ejemplo, recientemente con la guerra de Rusia y Ucrania, a Rusia le dieron una sanción, así que no podemos financiar a compañías rusas. Si este régimen que tiene sanciones se expande, entonces va a limitar la capacidad de que cabe y pueda financiarlos. Yo creo que Dante Mossi entiende que puede haber un escenario de más sanciones y hasta que esas sanciones no toquen específicamente los intereses del Bessie, no va a cambiar nada. Es decir, de ahí no va a cambiar nada. Y no sé si la... no estoy seguro que en los próximos semanas o meses vamos a ver algo diferente. Me parece que en términos de sanciones financieras, a nivel internacional, creo que Rusia es el caso, digamos, más claro de la dureza que pueden ser estas sanciones. Entonces, sí, todavía falta mucho por recorrer para sancionar financieramente Nicaragua y en este sentido el Banco Centroamericano de Integración Económica sabe de que en este momento no hay razones dentro de la comunidad internacional financiera que lleven al banco a parar las operaciones con Nicaragua. Posterior al debate, los presidentes de los Comités de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos instaron el viernes a Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras a evitar que los préstamos del Bessie perpetúen la consolidación de la dictadura en Nicaragua. El Banco Centroamericano de Integración Económica, fundado por estos países y por Nicaragua, ha aprobado cerca de 3.500 millones de dólares en financiamiento para iniciativas que, entre comillas, se implementarán bajo los auspicios del régimen de la dictadura, afirmaron el senador demócrata Bob Menéndez y el congresista republicano Michael McCaul en un comunicado. Sin embargo, hasta el momento los países socios del Bessie no han presionado a lo interno para que no se otorguen más créditos a la dictadura. Luego tenés el tema de los socios extrarregionales, es decir, cuando ves a los socios del Bessie, que son extrarregionales, tenés a países como México, ahí no hay mucho que hacer, es decir, el presidente de México es una persona completamente apegada a la dinámica de Daniel Ortega, entonces ahí no hay mucho que hacer. Luego tenés a España, tenés a Taiwán. Con España es interesante que ha dado tanto apoyo a los deportados, a los denacionalizados, pero como reino de España mantiene sus operaciones intactas en el Bessie y esas operaciones intactas con el Bessie incluyen préstamos a Nicaragua, ¿no? Luego tenés Taiwán. Yo personalmente he tratado de comunicarme con las autoridades de Taiwán en Centroamérica y ellos no responden. Ellos, es decir, los taiwaneses, supongo que por ese asunto de su cultura confuciana ven el mundo desde su propia óptica. Ahora, ellos son incapaces de comunicarse con actores de la sociedad civil, con otros actores, stakeholders, con que puedan aliarse y abrirse, explicar y detener sus operaciones que tienen con el Bessie. Esa es otra historia que no entiendo, la de Taiwán, ¿no? Pero dentro de todo este pesimismo que pudiera haber de mi parte, creo que no hay nada dicho. Es decir, lo concreto es que los países fundadores, socios y los extrarregionales siguen trabajando con Nicaragua y allí una salida puede ser que nacionalmente en esos países busquemos a nuestros aliados, a la prensa independiente, a organizaciones de auditoría, a la sociedad civil para que hagan presión en sus gobiernos y esos gobiernos respectivamente comiencen a revisar sus relaciones dentro del Bessie con Nicaragua. ¿Es improbable? No creo. Creo que es bastante posible. Creo que no representaría mayores problemas revisar esas operaciones con Nicaragua, pero el banco está en una dinámica bajo el liderazgo de Dante Mossi que parece que van a hacer todo lo posible para evitar cualquier intervención que afecte los intereses del régimen Ortega Murillo. ¿Y la postura de Mossi insistiendo en seguir otorgando créditos a la dictadura de Nicaragua podría acelerar el paso para las sanciones? Yo no creo en un escenario de sanciones al Bessie. Creo en un escenario potencial y habría que revisar los diferentes instrumentos de sanciones de Estados Unidos, por ejemplo, para sancionar al director, que en este caso es Mossi y cualquier otro próximo director que llegue al Bessie. Pero más allá de eso, sanciones al Bessie me parece absolutamente que no va a suceder. Lo que sí se puede hacer es que se generen un set de sanciones que limiten por donde se vea a que el Bessie continúe sus operaciones con Nicaragua. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que las sanciones deben de estar dirigidas al sistema financiero de Nicaragua. Si se sanciona el sistema financiero de Nicaragua, el Bessie va a estar frenado en sus operaciones. Entonces, por ahí debería ser el camino. Como dijimos al comienzo, Rusia es el ejemplo más claro de todo lo que se puede hacer para sancionarlos en el circuito financiero internacional. Y Nicaragua no está ni por cerca de llegar a esos niveles. Es decir, si Rusia es el 10 de nivel de sanciones en este momento, Nicaragua es el 2. Por otro lado, el Bessie sigue sin ser transparente en informar sobre los criterios para la selección de proveedores en los proyectos que financia y en el tipo de créditos que aprueba. Bueno, ese es un desafío para nosotros, mostrar, investigar, entrar a investigar en las bases de datos del Bessie para tratar de sacar a luz todos estos tipos de contratos y arreglos. Sáenz considera que no existen intereses de integración de Nicaragua a través de los préstamos del Bessie y que más bien, en lugar de obtenerse beneficios para la población, se han registrado retrocesos. Se encuentra que a pesar de esta millonada de dólares que se ha inyectado al presupuesto, a las inversiones en materia de energía, ¿qué es lo que se encuentra con datos que acaban de no publicarse? Porque el Banco Central no publica estos datos. Uno tiene que buscarlos en las bases de información del Banco Central. ¿Qué se encuentra? Que se invirtió una millonada, pero que en Nicaragua se genera menos energía que hace 10 años. Es decir, la capacidad o lo que se está generando de energía es lo mismo que hace 10 años. Entonces, ¿de qué sirvieron? Además de provocar deuda, ¿de qué sirvieron estas inversiones? Bueno, pero no solo en materia de generación de energía. Cuando uno observa el consumo de energía, porque la dictadura presume de que la cobertura en servicio eléctrico ahora llega al 99% de la población, pero resulta que los datos del Banco Central revelan que el consumo es menor que hace 5 años. Entonces, ¿cómo es eso de que hay alrededor del 20% más de consumidores, pero que se consume menos? Para Café con Voz, José Cardoza. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!